Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana en la víspera de las vacaciones de Semana Santa. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 264 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal la violencia que pretende imponer la dictadura. Deben restituirse plenamente las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas, sin Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional. Para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir con su voto, como en un gran plebiscito, entre dos opciones, sí o no, dictadura o democracia, y que pueda votar no con la oposición dividida, sino entre una alianza opositora y Ortega, si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático para terminar con la dictadura. Este lunes 29 de marzo se cumplen dos años desde que el régimen de Daniel Ortega suscribió los acuerdos con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional que nunca fueron cumplidos. El primero es sobre el restablecimiento de los derechos constitucionales conculcados, pero el régimen más bien fortaleció el Estado de sitio de facto, con un mayor despliegue policial y con la aprobación de cuatro leyes que pretenden legalizar la represión. En el segundo acuerdo el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos, pero solamente excarceló a una parte de los presos en 2019, sin devolverles plenamente la libertad y continuó llenando las cárceles de presos políticos, ahora acusados de delitos comunes. Estos acuerdos fueron firmados por una delegación gubernamental encabezada por el propio canciller Denis Moncada, teniendo como testigos internacionales al representante del Vaticano, el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertag, y al representante de la OEA, Luis Ángel Rosadía. Sin embargo, la dictadura nunca cumplió con la liberación de los presos y la suspensión del Estado policial, y tampoco promovió la reforma electoral para despejar el camino a elecciones libres. Y a pesar de la condena de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea y de las sanciones internacionales de Estados Unidos, Ortega pretende imponer un proceso electoral con presos políticos, con estado policial y sin reforma electoral. Este jueves, en el Senado de Estados Unidos, se presentó una nueva iniciativa de ley, ahora bajo la administración demócrata de Joe Biden, que pretende ejercer presión para lograr las condiciones para tener elecciones libres en Nicaragua. La ley llamada Renacer, en efecto, ya está generando una expectativa sobredimensionada en Nicaragua, como si la presión externa puede sustituir a la oposición nacional. Pero la presión externa solo puede ser efectiva y producir cambios si desde Nicaragua se produce un relanzamiento de la presión cívica para lograr elecciones libres sin estado policial, con el apoyo de una verdadera unidad nacional, del movimiento azul y blanco, de las iglesias, de los precandidatos opositores y de los servidores públicos, civiles y militares, y de los grandes empresarios que promovieron el fracasado segundo diálogo nacional. El único diálogo posible en Nicaragua ahora no es con el régimen, sino para lograr la unidad de la oposición y relanzar la resistencia cívica para salir de la dictadura en elecciones libres. Esta noche hablaremos sobre esta iniciativa de Ley Renacer que fue introducida en el Senado norteamericano para demandar reformas políticas en Nicaragua. Y para analizar los alcances de esta ley, entrevistaremos a Débora Ulmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata. Le presentaremos la opinión de los excarcelados y familiares de presos políticos sobre este proceso electoral sin garantías políticas. ¿Cuál es su posición ante los precandidatos de la oposición y la agenda de la justicia? Tendremos un reportaje sobre los crímenes de odio contra mujeres en Managua, Somotillo, Matagalpa y Molucocú, que se encuentran en la impunidad. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen Ortega Murillo excarceló a los presos políticos Pedro Morales y Josué Valdivia, pero aún mantiene a 123 reos de conciencia en las cárceles. Este lunes 29 de marzo se cumplen dos años del acuerdo que, en el segundo diálogo nacional, suscribió el gobierno con la Alianza Cívica para liberar a todos los presos políticos, y sin embargo Ortega nunca lo cumplió. El acuerdo fue firmado por el canciller Denis Moncada, teniendo como testigos al nuncio apostólico y al representante de la OEA, y también contemplaba restablecer las libertades democráticas, pero Ortega más bien ha reforzado el estado policial. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó la aprobación de reformas electorales en Nicaragua a través de negociaciones con la sociedad civil y la oposición a más tardar en mayo. En la resolución aprobada con 20 votos, el Consejo condenó la represión, los ataques violentos y repetidos actos de intimidación contra la ciudadanía y demandó la liberación de los presos políticos. Un grupo de senadores demócratas y republicanos, encabezados por Bob Menéndez y Marco Rubio, presentaron la iniciativa de Ley Renacer, que contempla sanciones políticas y económicas específicas contra quienes obstruyan las condiciones para la realización de elecciones libres y democráticas en noviembre en Nicaragua. La ley, que podría ser aprobada en un mes, también establece una mayor vigilancia y escrutinio sobre los préstamos que otorgan a Nicaragua el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, así como investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 27 personas vinculadas al régimen y a nueve instituciones, incluyendo la policía, por violaciones de derechos humanos y corrupción. A pesar de las pláticas iniciadas entre la presidenta de CxL, Kitty Monterrey y el líder del movimiento campesino, Medardo Mairena, se mantiene la división de los dos grandes bloques opositores, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. Sin ninguna señal de acuerdo, ambas organizaciones están promoviendo de forma separada una competencia interna para escoger a sus propios candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. Mientras tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó conmemorar el tercer aniversario de la represión estatal de la rebelión de abril de 2018 y el 42 aniversario de la Revolución Sandinista de 1979. En una circular, Murillo manda a realizar actividades partidarias y culturales en medio del Estado policial que impide manifestarse al resto de la ciudadanía. El alza de los combustibles por 19 semanas consecutivas incrementó el costo de la gasolina y el diésel en más de un 30%, lo que encareció el gas butano, el transporte y los alimentos. Los transportistas de carga solicitarán al gobierno una revisión después de Semana Santa y advirtieron que si no hay eco en su petición, habrá paro. El gobierno empezará a aplicar las vacunas donadas por la India y el mecanismo COVAX de la OPS el 6 de abril, después de Semana Santa. Murillo dijo que el Ministerio de Salud aplicará la segunda dosis a pacientes que ya recibieron la vacuna rusa Sputnik V. Durante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega prometió vacunas contra la COVID-19 para todo el mundo, pero su gobierno no ha presentado públicamente un plan nacional de inmunización. La vacuna viene para todos, pero, como hemos dicho, primero para los casos más graves. Los médicos del sector público no fueron priorizados como en otros países y desconocen cuándo serán vacunados contra la COVID-19. La casa materna, inaugurada por el MinSA en la redacción que el gobierno confiscó ilegalmente a Confidencial, se encuentra vacía y bajo control policial. Un equipo periodístico constató que en las supuestas clínicas inauguradas con pompa hace un mes en Confidencial y 100% Noticias, asaltados desde diciembre de 2018, no hay pacientes solicitando servicios de salud. Pese a que Costa Rica reabrirá sus fronteras terrestres este 5 de abril, los nicaragüenses que requieran una visa de turismo para visitar ese país no podrán hacerlo, porque los consulados costarricenses en Managua y Chinandega continuarán cerrados. La directora de Migración de Costa Rica dijo que debido a la pandemia, reanudarán el servicio de otorgamiento de visas de turismo hasta el 30 de abril, cuando tengan a su personal consular vacunado o dispongan de un sistema de atención en línea. El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, aprobó dos préstamos al gobierno por 154.7 millones de dólares para construir hospitales y ampliar la cobertura eléctrica. El Bessie ha sido el salvavidas del gobierno después de tres años de dificultades para conseguir préstamos en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por acusaciones de violaciones de derechos humanos tras la represión estatal contra la rebelión de abril de 2018. Organizaciones de derechos de la comunidad LGBTIQ exigieron justicia por la muerte de Lala, la joven brutalmente asesinada por dos hombres el 3 de marzo en Somotillo, Chinandega. El asesinato fue calificado como un crimen de odio y transfobia y expusieron que las mujeres trans son víctimas de violencia constante por parte de la ciudadanía y las autoridades. Por segundo año consecutivo, la Iglesia Católica canceló eventos masivos y aglomeraciones durante la Semana Santa debido a la pandemia. El cardenal Leopoldo Brenes ordenó modificar o cancelar algunos de los rituales típicos de esta festividad religiosa, como las procesiones o el Viacrucis de Viernes Santo en la Catedral de Managua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a analizar los alcances de la Ley Renacer, que fue presentada el jueves en el Senado norteamericano. Nos comunicamos hasta Washington con Débora Ulmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata, quien esta semana participó en una audiencia sobre Nicaragua en el Senado, convocada por el senador demócrata Bob Menéndez. Y esto fue lo que nos dijo. Débora, ¿qué implicaciones políticas tiene esta iniciativa de ley, cuyo objetivo es alinear la diplomacia norteamericana en torno a la promoción de elecciones libres en Nicaragua haya sido introducida de forma bipartidista en el Senado de Estados Unidos? El proyecto de Ley Renacer señala que Nicaragua constituye otro déficit para la democracia en la región. Y sin duda hay una preocupación de los Estados Unidos, tanto de parte de los demócratas como de los republicanos, por la consolidación de una tercera dictadura en la región. Y en ese sentido, la diáspora de nicaragüenses que viven en los Estados Unidos y que tienen familiares que siguen sufriendo la represión en Nicaragua han hecho una gran labor en contactar a sus representantes en el Congreso y han facilitado la información valiosa a los senadores, levantando información de los grupos de derechos humanos que han documentado la represión que vive Nicaragua. El proyecto realmente eleva la importancia de Nicaragua para la política exterior de Biden. En cuanto a alinear la diplomacia a la estadounidense y las sanciones, esto implica no solo ver un compromiso en cuanto a avances a elecciones democráticas, sino avances en cuanto a reformas electorales significativas. Y eso han hecho un llamado, tanto la OEA como la ONU, de ver condiciones mínimas para estas elecciones que vienen en noviembre. Esta ley propone utilizar una diplomacia multilateral, es decir, coordinarse con Canadá, con la Unión Europea, con la OEA, pero al mismo tiempo habla de imponer sanciones específicas a los que obstaculicen elecciones libres en Nicaragua. ¿Cuáles son esas sanciones y quiénes están en la mira de esta iniciativa del Senado? Bueno, ese lenguaje de coordinación de sanciones con otros gobiernos alineados demuestra el deseo de la administración de Biden de colaborar en espacios multilaterales nuevamente. En la OEA recordamos que Nicaragua está en la agenda electoral y en el ONU está en la agenda de derechos humanos. Y en ambos espacios Canadá ha jugado un papel importante. Y hace poco, en el marco de una sesión de la delegación del Parlamento Europeo, un representante del Partido Socialista recalcó su preocupación sobre los mecanismos utilizados para institucionalizar la represión, como las leyes aprobadas recientemente, como la ley de agentes extranjeros, ciberbilitos, etcétera. Entonces, eso es un deseo de esta administración de Biden de alinear esfuerzos con Canadá y con la Unión Europea en particular. Sobre sanciones selectivas. Esto implica que se podría haber sanciones que no se limita únicamente a individuos, como ya hemos visto, ¿no? Como la vicepresidenta y algunos hijos de Daniel Ortega. Pero también en sanciones con sectores, que hemos visto con la policía. Por primera vez, ya se ve nombrado a los militares en un enfoque en particular de derechos humanos y las violaciones que se están dando de parte de los militares, de parte de las policías y paramilitares. Y, por ejemplo, en su testimonio, el doctor Ryan Berg mencionó el Instituto de Prevención Social Militar como un ejemplo de una sanción selectiva que podría venir. ¿Esta ley es una reforma o un reforzamiento de la NICA Act? Reforzamiento, diría yo. Amplea todas las herramientas de la política que tiene Estados Unidos en cuanto a diplomacia, en espacios multilaterales, pero también en cuanto a sanciones. Por ejemplo, se amplía la lista Engel. Antes la lista Engel únicamente se enfocaba en el triángulo norte, o sea, El Salvador, Guatemala y Honduras, por razones obvias, ¿no? Esta tensión en Centroamérica, en el norte de Centroamérica, es por los gobiernos que han manipulado el imperio de la ley a su favor y financiaron a sus campañas electorales con dinero de narcotraficantes, como es el caso de Honduras. Hasta ahora, esta énfasis en el norte de Centroamérica ha permitido que el presidente Ortega haber pasado relativamente bajo el radar de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, en ampliar estas herramientas a Nicaragua es enfatizar más atención de esta administración, elevar su atención a Nicaragua. ¿Y cuáles son los alcances de la ley en relación a los organismos multilaterales de crédito con los que tiene relación Nicaragua? Es decir, los préstamos del Banco Mundial, del BID y el Fondo Monetario Internacional. Esto implica una mejor vigilancia. Tengo entendido que hay 1.9 billones de dólares ahorita en préstamos a Nicaragua. Y esto va a haber una mejor vigilancia en particular en el uso de llenar los huecos presupuestarios del gobierno de Nicaragua. O sea, el apoyo presupuestario. Y podría implicar hasta suspensión. Y eso es el significado de eso. En la audiencia que promovió el senador Menéndez y que usted participó con el señor Ryan Berg, ahí se habló del tema de la participación de Nicaragua en el CAFTA. ¿Eso no está incluido o abordado en este proyecto de ley? No está abordado, pero es importante notar que el American Enterprise Institute, representado por el doctor Ryan Berg y otros tanques de pensamiento, sí están dando sus recomendaciones a la administración de Biden. Y con esta ley y con esas declaraciones, sin duda van las recomendaciones a utilizar esta gama de herramientas de política, de formas de presión para mejorar los avances democráticos en el país. Algunos analistas y diplomáticos en Nicaragua presumen que esta ley será aprobada en un corto plazo. Algunos dicen en 30 días o en 45 días. ¿Cómo es su impacto? ¿Cómo es su aplicación? Porque hay varios capítulos de la ley que mandan al secretario de Estado y al Tesoro a coordinarse, a presentar un informe 60 días después sobre temas de derechos humanos, sobre temas de corrupción. Sí, yo no creo que vaya a haber mucho dilato en la presentación de la ley. Más bien creo que la presentación, la propuesta de ley, lo que hace es llamar a la atención de la administración de Biden de comenzar a utilizar esas herramientas. O sea, no se tiene que esperar la ley para comenzar a aplicar la lista ENGO. Por ejemplo, ya está, ya está, es parte de una ley. Hay otras herramientas, por ejemplo, una innovadora ley de transparencia corporativa que se pasó en 2020, que ya comienza a poner más atención en el robo de dinero y ese robo como se aplica a corporaciones fantasmas, ¿no? Hay herramientas que ya existen y que si la política exterior, de Biden deciden tener un representante especial sobre Nicaragua, por ejemplo, como se ha hecho recientemente con el Triángulo Norte, puede haber avances. O sea, a mi juicio, no creo que hay que esperar que la ley salga para comenzar a aplicar alguna de las políticas de sanciones que ya existen. Ahora, desde el punto de vista electoral, la OEA el año pasado estableció un plazo para que Nicaragua se implemente una reforma electoral máximo a finales del mes de mayo. Hasta hoy no existe ni siquiera una convocatoria oficial a la elección. ¿Puede esta ley impactar en ese proceso de presión nacional e internacional en torno a las reformas dado este plazo político tan corto? Eso se espera. Por eso creo que se introdujo tan temprano, ¿no? Ahorita para el Congreso, esto fue, en el Senado fue la primera audiencia del Senado sobre la política en América Latina, y si notaras, el énfasis realmente fue Nicaragua, entre otros países, pero realmente se puso énfasis en Nicaragua. Entonces, hay que prestar atención a eso. Yo creo que los senadores, la OEA, la presión del ONU, la presión de la delegación europea, Canadá, entre otros, ya se comienzan a alinearse en los puntos o condiciones mínimas para las elecciones, ¿no? Y lo que quieren ver para ver el compromiso de reformas electorales, que sean reformas electorales genuinas. Significa que no solo tiene que haber la plena participación de la oposición democrática sin restricciones, tiene que haber una transparencia mediante la observación nacional, tanto como internacional, y la rendición de cuentas a todos niveles. Pero también las condiciones preelectorales. Tiene que haber libertades fundamentales. Significa no presos políticos, significa la libre movilización de los grupos sociales, de los grupos opositores y de acceso de los periodistas independientes a toda parte del proceso. Entonces, creo que eso, hay oportunidad de ver señales importantes en estos, en este corto plazo, ¿no? Hay la oportunidad del gobierno de demostrar a través de sus reformas electorales que pueden tomar algunos pasos en abrir las condiciones. Casualmente, este lunes se cumplen dos años desde que el gobierno suscribió con la alianza cívica, teniendo como testigos al Vaticano y a la OEA un acuerdo para liberar a todos los presos políticos, para restablecer todas las libertades democráticas. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido, por el contrario, se ha reforzado el Estado policial. Si el elemento fundamental es la creación de condiciones para elecciones libres, ¿cómo se ve desde Estados Unidos la gestión de la oposición? ¿Consideran que la oposición puede ejercer presión para lograr la suspensión del Estado policial y esa reforma? ¿O esta ley y esta presión externa vendrían a sustituirla? Sin duda, son los grupos democráticos de oposición política y grupos cívicos dentro del país que buscan cómo unificarse y competir en las elecciones, que va a ser la mejor opción, una unidad de fuerzas opositorias a cara de las elecciones como la mejor manera de recuperar la democracia. Esta presión internacional viene a acompañar. Como sabemos, todas sanciones y presión tienen sus límites. Y realmente la mejor sanción y la mejor forma de recuperar la democracia es que es la unidad de los opositores democráticos. Esta ley tiene una mención específica a las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua. Hablan de agencias de inteligencia. ¿Esto es una consideración particular, una preocupación específica del Senado norteamericano? ¿O hay alguna indicación que está ocurriendo algo que no se conoce? Sí, eso hace poco el almirante Craig Fowler del Comando Sur testificó en el Senado y señaló que en Nicaragua el gobierno ruso está proporcionando tanques, armas, tropas y ha construido un centro de capacitación conjunto contra el narcotráfico, intentando realmente lo que hemos visto replicar el apoyo que brinda Estados Unidos en Centroamérica. Hay una preocupación en particular de esta administración de la creciente tendencia de lo que se llama en Estados Unidos influencias y liberal y liberales en América Latina, en este caso de los rusos en Nicaragua. Eso es lo que dice Débora Ulmer, directora para América Latina del Instituto Nacional Demócrata sobre este proyecto de ley que primero debe ser discutido y aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, luego en el Senado en pleno para pasar después a la Cámara de Representantes en un proceso que podría durar entre 30 y 45 días antes de convertirse en ley. Continuamos con los excarcelados y familiares de presos políticos. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Mañana lunes 29 de marzo se cumplen dos años de incumplimiento del acuerdo suscrito por el gobierno para liberar a todos los presos políticos. ¿Qué dicen los excarcelados? Y los familiares de los reos de conciencia sobre el proceso electoral cuando aún hay más de 120 presos políticos. Alejandra Padilla habló con los excarcelados Hansel Vázquez y Yaritza Rostrán y con Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, y nos cuenta la historia. La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses ha decidido no emitir criterios sobre este proceso electoral. Creemos que es una decisión que la población nicaragüense debe tomar, tomando en cuenta las condiciones en las que estamos. Pero sí exigimos que antes de un proceso electoral debe velar por los derechos humanos y eso implica la liberación de las y los presos políticos que en este momento están sufriendo en las cárceles. Es impensable ir a elecciones con presos políticos en las cárceles y con una dictadura que no ha mostrado absoluta voluntad para dar paso a una transición verdadera. Aquí no queremos que se hable bajo la mesa, que no se hable en reuniones secretas, porque los presos políticos no son moneda de cambio. Los presos políticos son vidas humanas y vidas humanas muy valiosas que han dado la cara por esta lucha del pueblo nicaragüense. Los planes de nación están conformándose o se están realizando de manera sin consenso con las víctimas. Esto quiere decir que obviamente va a haber planes de nación que se están proponiendo a la sociedad antes del periodo electoral que no están conscientes verdaderamente del sentir de la víctima y mucho menos de sus exigencias de justicia. Eso crea un déficit porque obviamente luego habrá un montón de personas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado de Nicaragua, por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por parte de la dictadura Ortega Murillo, que van a estar insatisfechas porque no se están cumpliendo sus demandas de sociedad. Los defensores de los presos políticos cuestionan a los precandidatos presidenciales de la oposición que no han consultado a las víctimas sobre sus demandas de justicia. Actualmente, pues únicamente se han recibido invitaciones para que nosotros participemos en el lanzamiento de sus candidaturas, pero no así ha habido una reunión formal amplia y sobre todo sincera con las organizaciones. Esperamos, como le digo, de que todo se utilice a las organizaciones de víctimas o a las organizaciones de los presos políticos únicamente como lo que está haciendo el orteísmo, pues que únicamente les da que un saquito de arroz, que les da una ayuda, que les da esto. No, nosotros lo que queremos es acciones y hechos concretos que nos digan y que nos den a nosotros un poco de serenidad y de confianza. Hay antecedentes en el país de fiscalías especiales y tribunales especiales que violentaron los derechos humanos y de hecho se llamaban Tribunal Popular Antisomocista. Desde que ves eso te das cuenta que no hay un respeto al debido proceso, no hay un respeto a las garantías internacionales de derechos humanos y por lo tanto caes en un procedimiento que no es correcto. Entonces, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses propone hacer un proceso de justicia donde se lleve a los criminales de lesa humanidad hacia los tribunales especiales y sean enjuiciados por los actos que cometieron y sean procesados con la debida garantía y no volver a repetir un proceso de justicia que respeta los derechos humanos. Otras organizaciones de excarcelados como el GREX proponen incluir en la lista de presos políticos a personas encarceladas por razones políticas desde antes de las protestas de abril de 2018. Este 26 de marzo, el régimen liberó a dos reos políticos, pero todavía continúan en los penales de Nicaragua 123. Hemos trabajado hasta el momento 10 casos previos al contexto de abril de 2018. El caso de Marvin Vargas, que data del año 2011, y el caso de los hermanos del 19 de julio, que son del año 2014. El elemento clave en este trabajo, en esta discursiva, es prácticamente el reconocimiento de que en este país la dictadura no existe a partir del 2018. Existe, digamos, un clímax de la dictadura o el punto más alto de represión alcanzado con la dictadura a partir de abril del 2018. Sin embargo, desde antes ya la dictadura estaba dando señas, estaba lanzando señales de ser una dictadura totalitaria, un régimen totalitarista. Para los familiares de presos políticos, el proceso de justicia no solo implica su liberación, sino también la reparación de los daños físicos y económicos ocasionados por el asedio y el encarcelamiento. Nosotros consideramos que la lucha de los presos políticos no debe quedar simplemente en que entraron y salieron de la cárcel, sino que el precio que ellos pagaron dentro de la cárcel se ha retomado en la memoria para la reparación y la justicia que tiene que darse en este país, porque no puede quedar impune todo lo que ellos ocasionaron los daños psicológicos tanto a los que sufrieron la prisión como a los que, a sus familiares, a sus hijos. En los últimos años, excarcelados y familiares de presos políticos se han visto afectados emocional y económicamente por el asedio y la persecución. Los excarcelados políticos siguen siendo víctimas no solamente de la intimidación, no solamente de la persecución, sino que también siguen siendo víctimas del desamparo estatal. No se puede ir como excarcelado a un centro de salud, a un hospital, no tenés las mínimas garantías de vida ni siquiera, no podés conseguir trabajo tan fácilmente, hay un gran déficit económico por parte de los excarcelados políticos en el que se encuentran en este momento y eso también te lleva a situaciones de vulnerabilidad. Aparte, le podemos sumar todo lo que es la persecución, el asedio, las amenazas y ahora, verdad, un montón de leyes que se están aprobando que van totalmente en contra de los bloques opositores. Nosotros también sufrimos las consecuencias de la privación de libertad de nuestros familiares por cuanto vivimos en una zozobra constante y prácticamente de alguna manera en muchos familiares ha deteriorado la salud de ellos, por cuanto mentalmente se va perdiendo la capacidad de enfrentar día a día con el sufrimiento, con la incertidumbre de saber o de querer saber cuándo va a terminar este calvario. ¡Libertad! 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 Los excarcelados y familiares de Redos de Conciencia demandan un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del régimen. Nosotros estamos promoviendo actualmente la unidad del sector de víctimas y creemos que es necesario, primero que nada, consultar con las Madres de Abril su propuesta de justicia y con otras organizaciones de víctimas en otros detalles de esta línea para lograr esa justicia plena que necesitamos. Y, por supuesto, también creemos que es necesario que las organizaciones de víctimas alcen la voz hacia los grupos políticos que pretenden ser el nuevo gobierno para que den respuesta a esta exigencia. Las fuerzas opositoras y los partidos políticos, las organizaciones de sociedad civil, tienen que ponerse verdaderamente en la manera de conciencia y formar una unidad no alrededor de ellos mismos, sino formar una unidad alrededor de las exigencias del pueblo. Y una de las exigencias más importantes del pueblo desde abril del 2018 es una demanda de justicia por todas las personas que fueron asesinadas de una manera sistemática y de una manera generalizada a personas civiles desarmadas. También una justicia por los crímenes de lesa humanidad implementada en contra de los prisioneros políticos que fueron torturados. Muchos de estas personas recibieron algún tipo de violación o tortura sexual y por lo tanto merecen un proceso de justicia. Entonces, con este grito de abril, con este grito y pelea de la sociedad, creo yo que todos los partidos y todas las organizaciones políticas deben unirse, pero para buscar una reestructuración verdadera del país y generar medidas de no repetición. En enero de este año, el régimen de Daniel Ortega aprobó una reforma constitucional que estableció la pena de cadena perpetua para castigar presuntos crímenes de odio y utilizó como justificación los crímenes contra las niñas y las mujeres. Sin embargo, tres meses después, los testimonios de sobrevivientes y familias víctimas de violencia denuncian la impunidad que prevalece en estos casos y el desinterés oficial. Katy Juárez, en colaboración con periodistas independientes, nos cuenta la historia desde Managua, Somotillo, Matagalpa y Mulucucú. Cuando ella iba a dar el paso a bajarse del bus, él tenía un puñal y se lo enterró en la parte del pecho. Un 15 de enero falleció. Francisca fue asesinada por su pareja en enero de 2011 en una comunidad rural en el interior del país, después de sostener un acuerdo de mediación con el victimario. Cuatro meses antes de acabar con su vida, el agresor había sido condenado a nueve meses de prisión por amenazarla de muerte, pero el juez suspendió la pena un día después de dictarla. La Fiscalía, en representación de la víctima, acusó al agresor de amenazas en circunstancias de violencia intrafamiliar. Un delito no tipificado en el Código Penal y que sirvió para que la defensa del acusado solicitara la suspensión de la pena y ofreciera el resarcimiento de los daños a la víctima. La sentencia de suspensión de pena convocó a las partes a firmar el documento que obligaba al agresor a no perturbar a la víctima. Sin embargo, aunque Francisca aseguró el perímetro de su casa con barreras de maya después que el agresor intentó acercarse, su destino parecía escrito por la violencia y la ineficacia del Estado. Fui varias veces a la policía y la policía, la respuesta que me daba era que solo les faltaba decirme que yo buscara los medios y se los llevara yo misma. Porque me decían que yo les tenía que avisar la hora exacta, dónde estaba y vigilar que ahí estuviera y no se fuera hasta que ellos llegaran. Y al pasar de los años lo que he visto es que hizo una vida muy normal con una familia como si nunca pasó lo de mi mamá, como si fuera una persona, no un asesino. Según el Observatorio de la Organización No Gubernamental, Católicas por el Derecho a Decidir, entre 2013 y 2020, al menos 40 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas después de haberlos denunciado. Una muestra que el Estado falla en su tarea de proteger a las víctimas y en su lugar lo hace con los victimarios. Verónica Cuadra aconsejó a su hermana Jorlis Xiomara Cuadra Delgadillo a denunciar las agresiones de su pareja. Y aunque ella tomó el valor de hacerlo, la falta de respuesta de parte de las autoridades despejaron el camino a su muerte. Fue asesinada a sus 35 años, el 30 de octubre de 2020, después de un acuerdo de mediación con el victimario en el municipio de San Rafael del Sur, en Managua. Cuando ocurrió el hecho, la tragedia, después de la muerte, ella tenía más de tres años de haberlo denunciado por primera vez. Lo citaban a él, varias veces lo citaron. Él no llegaba a la cita. Nunca lo mandaron a traer, nunca presionaron para él a traer. Cuadra Delgadillo pensó que las diferencias con su expareja podrían solucionarse. Acudió a la policía, pero no tuvo éxito. Antes del crimen, él le dijo que podía irse de la casa que ella misma había construido en la propiedad del agresor y que se marchara sin su hijo. A mí me tocó entrar a la medicina legal, a vestir a mi hermana y conté todas sus heridas. Su cuerpo estaba mutilado. Yo digo que ella presentía ya lo que le iba a pasar, porque este hombre anduvo diciendo en el bar a los vecinos, despidiéndose de que él iba a caer preso y que ya no lo iban a volver a ver. Aunque en el país no existe un dato consolidado que revele cuántos femicidios se han consumado después de una mediación, las especialistas lamentan el destino trágico. Mientras está una persona presente, una autoridad, ellos se comprometen a todo. Pero ya cuando esa autoridad ya no está presente y la persona vuelve al mismo hogar, ahí ningún papel le sirve a la mujer. Ahí está solo la mujer y el verdugo. Los femicidios de Yorli y de Francisca revelan que la negligencia estatal facilita no solo la impunidad, sino que se cometan estos crímenes. Estamos ante un sistema de justicia que cansa a las víctimas y favorece a los agresores. Tenemos casos también cercanos de mujeres que han puesto denuncia por violencia de género y ni siquiera les toman la denuncia. La Policía de Nicaragua, quien recibe las denuncias en sus delegaciones de la violencia contra las mujeres, es señalada desde el 2018 como violadora de derechos humanos, después del asesinato de 328 personas en el contexto de las protestas de opositores. Así lo han denunciado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En junio de 2012 entró en vigencia la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que se convirtió en un partiagua en la lucha por la búsqueda de justicia, amparada por nuevas normas para castigar los crímenes machistas. Pero dos años después, las primeras reformas a la ley y un reglamento dictado desde el Poder Ejecutivo inhabilitó el impacto y alcance de la misma, en la que predominó la agenda del presidente de Nicaragua, aunque entre sus funciones no esté legislar sobre la materia. Se metió a hacer normas procedimentales penal que son exclusivas de la Asamblea Nacional. Las reformas incluyeron la mediación como una alternativa de resolución de conflictos y circunscribió el femicidio del ámbito público al ámbito doméstico. Lo que antes fue una ley para actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres y proteger sus derechos, se convirtió en una para garantizar el presunto fortalecimiento de la familia. Vino entonces la politización. Y ahí es donde surge aquella idea de que las mujeres pongan sus denuncias a líderes de sus comunidades, que son los comités de liderazgo sandinista, CLC, o a las personas digamos, indicadas según el partido sandinista, para que ahí, desde ahí comience una supuesta unidad familiar. O sea, déjate matar, déjate violar, déjate golpear, pero que tu marido siempre esté en la casa. Eso es odio. Eso es odio. Y esa es la política que hay. Con estas reformas, el gobierno liquidó el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia de género. Las comisiones interinstitucionales que atendían a las víctimas dejaron de funcionar, mientras que las organizaciones de la sociedad civil fueron excluidas del trabajo de acompañamiento para imponer sus órganos políticos de los barrios. Está desmantelado porque eso no es lo importante en todo este contexto para el gobierno. Sin embargo, en foros internacionales, el gobierno de Daniel Ortega se jacta de ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de violencia. El gobierno de Nicaragua ha adoptado políticas públicas en el marco de lo contemplado en la Convención de Belén de Pará, creando la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sumado a la creación de comisarías de la mujer en todo el territorio nacional. Las comisarías de la mujer establecidas desde 1993 para atender casos de violencia contra las mujeres fueron gradualmente desarticuladas. Les quitaron recursos y personal hasta que las cerraron entre 2016 y 2019, lo que resulta un contrasentido para un gobierno que a nivel de discursos dice proteger los derechos de las mujeres. Lo irracional de esta medida es que fueron los años cuando más presupuesto ha tenido la policía, que ha inaugurado estaciones, contratado más oficiales y ha tenido un protagonismo en la represión de opositores. Empiemos un correo a la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para esta investigación, pero no obtuvimos respuestas a las preguntas ni a la solicitud de una entrevista. Ana sufrió violencia intrafamiliar durante 30 años. Decidió ponerle fin a las agresiones de su pareja. Se divorció y se encuentra en una casa de seguridad desde hace un año. No quiere que se revele su identidad por temor a ser asesinada. Su expareja la ha amenazado de muerte, mientras que su denuncia permanece engavetada desde hace un año en el Ministerio Público y hasta ahora la policía no hace nada. Eso de la Comisaría de la Mujer es un parapeto. Sí, te presto servicio, pero solo servicio administrativo, de papeles, de archivos y ahí quedan. Ana corre riesgos a medida que las autoridades fallan en su deber de protegerla. En dos, tres ocasiones que él ha llegado a mi trabajo, pues yo llamé a la policía porque hay unas patrullas que andan ahí y que me dijeron que como son casos de matrimonio, de pareja, que ellos no se pueden meter. Y entonces, ¿dónde está la protección ciudadana que se supone que dan? Ella tiene razón en temer, porque la impunidad prevalece en estos casos. El Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir registra 552 femicidios entre 2012 y febrero de 2021, mientras la policía documenta en sus anuarios oficiales 262. Se pone como femicidio solo en el ámbito privado, no como femicidio como la violencia extrema contra las mujeres dentro del ámbito público y también el privado. Entonces, eso invisibiliza las cifras, disminuye la actuación de la policía o las instituciones del Estado para la problemática. Según los datos de Católicas por el Derecho a Decidir, el 65% de los femicidios no son castigados por la justicia. Hay muchos femicidios que quedaron en la impunidad, donde las abuelas están pidiendo justicia y muchas dicen, están viviendo con esa rabia y a la vez ese dolor, porque sienten que ese que le arrancó la vida a su hija anda tranquilamente, libre en las calles. Esa demanda de nuestro pueblo de condenar con las máximas penas los crímenes de odio, entre ellos los crímenes contra las mujeres. La última idea del gobierno de Nicaragua fue imponer cadena perpetua a quienes cometen crímenes de odio. La decisión se tomó después de la historia de Carmen Rodríguez. Ellos no le escuchan a uno cuando uno va a buscar apoyo de ellos. No son una autoridad que van a cumplir, que van a ayudar cuando uno llega, que necesita. El femicidio de dos niñas de 10 y 12 años en una localidad de Molucucú, a 275 kilómetros de Managua, recordó al país el aumento de los casos de violencia de género que había sido relegada por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Este hecho, que estremeció la sensibilidad pública, trajo de nuevo el debate sobre el desinterés oficial para atender los casos de violencia. Una de las dos niñas asesinadas había sido violada años atrás, pero la Policía Nacional no atendió la denuncia. Ahora dicen más bien, cuando ya mis niñas murieron, que es mentira, que yo no denuncie. Y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio, para crímenes mayores como estos que se han cometido contra estas niñas. El presidente Daniel Ortega orientó una reforma constitucional y el Código Penal para instaurar en el país la pena de cadena perpetua contra presuntos crímenes de odio. En su primer mensaje de promoción del establecimiento de la prisión perpetua, Ortega amenazó con la misma a la oposición política. Bajo esa manipulación de las niñas asesinadas en Murucucú, de hacerle creer al pueblo de Nicaragua que ahora sí va a tomar medidas con los femicidios, eso no es verdad. Es una reforma coyuntural, más que todo política. El crimen de odio internacionalmente es el crimen por discriminación sexual, étnica, etc. En este caso no lo define. Esa ley la gente, prueben lo que prueben, no respetan. Siempre, después que a mis niños me las mató ese diablo, le digo yo, como que se albrotaron. Fueron pocos de niñas muertas, mujeres, adultas. Yo no me siento alegre de tener casa ahora que yo no tengo a mis niños. Entonces que me digan a mí, incluso me ponen mal porque la gente viene y me dicen, ah, qué bonita le quedó su casa, gracias a Dios y el gobierno. Digo yo, ni con Dios ya, con Dios no me siento tampoco alegre porque me abandono a mis niñas. No me las cuido en ese momento. Entonces digo yo, esta casa no es gracias a Dios ni del gobierno, sino que esta casa representa la desgracia de mis niños. Mi casa necesitaba yo cuando tenía a mis niños. Porque de qué me sirve que me pongan todo adentro, me den todo, pero ¿y mis niños? ¿Quién me las va a reponer? ¿No le han dado ayuda psicosocial? No, nada, nada. Ni en medicina tan siquiera me han apoyado. Yo no recibía apoyo de ninguna forma. Yo ya son las seis de la tarde, yo ya tengo esta puerta con este trozo. Después va este. Después va este. Vieja, me dice mi prima. No te descuides, ya salió Colacho, mamita linda, me dice ella, pero asustada. ¿Quién te dijo? No te creo, le dije yo. ¿Cómo nos venía con mis hijos para acá? ¿Y sabes qué decía? ¿Qué milagro vos? ¿Qué me sacaron? ¿Verdad vos? Ajá, ok. El 3 de mayo salió él. Y el 8 estaba aquí. Las noches de Felicita Cruz, de 72 años, se han convertido en una pesadilla desde mayo del 2020. Después que el gobierno excarceló bajo la presunta figura legal de convivencia familiar ordinaria al femicida de su hija, Nicolás Ambrosio Escalante Betanco, conocido como Colacho, a quien le faltaba por cumplir 26 años de prisión de 30 a los que fue condenado. Ahí nos atustamos nosotros. Yo no duermo, yo tiemblo. Yo tiemblo cuando él viene. Ya laten los perritos de ahí. Esa lámina, man, bam, suena. Cuando él la dobla. Ahí viene el hombre, mamá, me dice el chaval. Lo estamos viendo por aquellos hoyitos. Claro, la intención, como él lo dice a la gente que me va a matar. Sí. Esa es la intención de él de venir. ¿Por qué? Escalante Betanco asesinó a Fátima Cuadra en abril de 2016, cerca de una comarca aledaña al municipio de Somotillo, en el departamento de Chinandela. Quiero dar gracias a nuestro gobierno, Reconciliación y Unidad Nacional, por continuar con esta política de Estado, que se realiza desde más de hace cinco años y que ha venido incrementando semestralmente en pro de la reunificación familiar. La liberación de Escalante Betanco es parte de un patrón deliberado de excarcelaciones promovidas por el Ejecutivo bajo la modalidad de convivencia familiar ordinaria, en contradicción con su discurso de protección de las víctimas. Nuestra constitución política expresa que la reinserción social es el principal objetivo del sistema penitenciario, pero en el caso de los femicidas o los que están bajo el régimen de la ley 779 no gozan de estos beneficios. La sentencia de libertad de Escalante Betanco fue ratificada una vez avalada por el gobierno y considera el criterio de la dirección del Sistema Penitenciario Nacional que reconoce de manera positiva el tratamiento reeducativo del femicida, a quien le faltó cumplir más del 85% de su pena. El primer responsable del poder es Ejecutivo a través del Estado. Si lo que tiene es una política pública de impunidad porque constantemente se están escarcelando personas condenadas por delitos graves contra las mujeres, pues por supuesto que eso no va a cambiar esa violencia terrible que hay. Estas arañas, todos estos cuchillazos los ha puesto. La vivienda marcada con machete advierte que el asesinato de Cruz puede ser el último capítulo de la tragedia de esta familia. Yo fui a la policía la primera vez, le digo yo, miren, yo llevo la cera en mi mano, vengo a denunciar, le digo al que me mató a mi hija, le digo yo, quiero, le digo yo, que vayan a ver, le digo yo, y para que lo deje entrar a su casa, no doña, no es que dentro, no que me hostiga del patio para adentro, le digo, no es que yo le doy llegada, ¿cómo le voy a dar llegada yo? ¿En qué ocurrencia? le dije yo, ¿cómo decir que yo lo dejo entrar? le digo, no, si él es mi enemigo, y de muerte, le digo. Me vine yo, dijeron que iban a venir y nunca han venido. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Autoridades del gobierno y delegados especiales entregaron la mañana de este jueves 25 de marzo el beneficio legal de convivencia familiar. Buenas noticias para Daniel Ortega. Después de liberar a 800 presos comunes, se ha garantizado 800 votos para su inminente campaña electoral. Seguro que eso fue completamente desinteresado. Me pregunto, ¿qué oportunidades de empleo tendrán estos nuevos hombres libres? Yo escogí ser policía y estoy orgullosa de ser sentinela de la alegría del pueblo. Pues, la policía siempre está reclutando. ¿Se imaginan cuando a un veterano le asignen de compañero de patrulla al mismo maje que echó preso? ¿Va a ser como el meme del hombre araña, pero de verdad? Y para que no digan que Ortega es sesgado a favor de los criminales comunes, también excarceló a dos presos políticos, de los 125 que tiene secuestrados. Buen intento, comandante. Pero creo que va a tener que esforzarse más. ¿Saben? El 29 de marzo del 2019, Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos. Y los testigos de ese compromiso fueron el nuncio apostólico Valdemar Somertag y el delegado de Luis Almagro, Luis Rosadilla. Y dos años más tarde, tenemos más presos políticos. Escuchemos lo que tienen que decir al respecto los testigos internacionales. Y de ahí, para testigos más allá, lo hubieran ido a buscar a más allá. Los empleados públicos celebraron el anuncio de que tendrán 10 días de vacaciones por Semana Santa. Es la primera mansalva en el nuevo programa Vamos por Más Feriados. Y esta no es su única victoria. Como ya es tradición, los medios oficialistas celebraron el pago adelantado de la quincena. Dándole gracias a Dios y a nuestro buen gobierno. El comandante Daniel nos va a mandar a la casa con dinero. Pero claro, mientras más rápido sale ese dinero, más rápido regresa. Confidencial publicó un documento filtrado del hospital de Estelí, donde el director le recuerda a los empleados sobre la colaboración mensual que deben rendir para el partido. Así que no se gasten toda la plata de un solo. Por lo menos son tarifas escalonadas. 50, 100 o 300 Córdobas. Vamos, denle gracias al comandante por hacerlos pagar para seguir trabajando. Gracias a nuestro buen gobierno. Qué lindo ser agradecido. Pero otro empleado encuentra en manera diferente de ganar chayo puntos. En este video que circula en redes sociales, un hombre increpa en la vía pública al presidente del COSEP, Michael Healy, por el incremento en los precios del combustible y la crisis económica que azota al país. Pero claro, el precio del combustible no lo determina el COSEP, sino el Estado de Nicaragua y los negocios que maneja la familia presidencial. Y se viene a hartar y nosotros muriéndonos de hambre. ¿Será que este señor está inocentemente desinformado por creer los discursos de Daniel Ortega? Con la gasolina hasta el cuello, por esto hoy vuelan a cien putas malditos. No realmente. En realidad, está en la planilla del Estado. Según artículo 66, el hombre es un empleado de la Alcaldía de León. Al ver a Healy en la vía pública, simplemente aprovechó la oportunidad para ganarse unos chayo puntos. ¿Pueden culparlo? Su verdadera meta es acumular suficientes chayo puntos para canjearlos por... ¡Una licuadora! Cada quien hace lo que puede para ganarse esos chayo puntos. Algunos acosan a ciudadanos inocentes en la vía pública. Otros se disfrazan de rótulo de campaña. El dictador Ortega se animó a salir del mausoleo del Carmen para hacerle upa al pugilista apologista Román González, quien oficialmente perdió su pelea contra el gallito Estrada. Bienvenido, campeón de campeones. ¡Hala! Parece que no vio la pelea. Que alguien le avise que su boxeador perdió. En vista que Ortega sale tan poco a la calle, estas apariciones son todo propósito. Así que también aprovecharon para conmemorar el aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Como había dicho Carlos, Ortega no puede simplemente conmemorar la gesta de los alfabetizadores. Sí, enséñenle a leer. No, no dijo eso. Dijo, Y también enséñenles a leer. Pero si ya cambia fechas, nombres y eventos históricos, una cita mal citada da igual. Y había analfabetismo porque teníamos un sistema que se percibaba de ser lo más democrático. Ortega no puede simplemente conmemorar la gesta de los alfabetizadores. De la misma manera que el EPSLN aprovechó la Cruzada para dispersar propaganda, el dictador utiliza el aniversario para cuestionar la credibilidad de sus pretendidos enemigos. Los ricos en este país crecían y construían muy buenas viviendas. El dictador y la vicedictadora viven en una de esas casas, precisamente la que le pertenecía a Jaime Morales Carazo. Además, compraron un lote de 20 viviendas en las 40 manzanas que constituyen el reparto de Pueblo Viejo. Buenas viviendas de ricos. Construían muy buenos hospitales privados para ellos. Ortega no construye hospitales para él. Por eso se va a tratar a Cuba. Esto les permitía a ellos hacer cada día más riqueza. Más riqueza y más riqueza. Dice el hombre que se embolsó 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana. Y por eso los índices de crecimiento en la economía nicaragüense, al derrocamiento de la tiranía de Somoza, venía marcando un crecimiento que ellos le siguen llamando histórico. ¿A quién más le gusta utilizar adjetivos rimbombantes? Clase de epopeya. Cada día, una gran gesta. Nosotros vemos y sentimos los prodigios, los milagros. Es el sistema que se le impuso a este país, avalado por la comunidad internacional que se dice democrática. Fue ese sistema el que día a día asesinaba niños aquí en Nicaragua. Hablando de niños asesinados, en el 2018 sus fuerzas paramilitares se vieron involucradas en al menos 20 asesinatos de menores de edad. Pero siga, siga. Cualquiera que va por los Estados Unidos ahorita opone la televisión norteamericana. Ahí va a ver cómo en las calles verme la gente en la mayor miseria. Por eso es mejor el sistema de Nicaragua. Aquí no ves la miseria en la tele porque el comandante y su familia son dueños de casi todos los canales de televisión y simplemente no la enseñan. Muchos hermanos centroamericanos, latinoamericanos, incluso nicaragüenses, emigran a los Estados Unidos. Me pregunto por qué esos nicaragüenses emigran a los Estados Unidos. Ah, sí, por ellos. No quiero hacer muy larga esta intervención. Ya lleva casi una hora. Tengo que seguir guardando las medidas para evitar que se produzcan un mayor número de contagios del famoso virus del COVID-19. Pero por lo menos se acordó de que estamos en pandemia. Y no importa que sea pobre o que sea rico, a todos se les va a aplicar la vacuna. Le van a aplicar la vacuna a los ricos también. Pero ¿por qué habla en futuro? Yo creo que ya empezaron. Miren cuántos de ellos andan sin mascarilla. Hoy podemos celebrar en paz. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Síganlos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Los exhortamos a atender las recomendaciones de la Iglesia Católica y de los médicos independientes para evitar actividades de aglomeración masiva durante estas vacaciones de Semana Santa. Nosotros estaremos informando de forma ininterrumpida en confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube. Y regresamos en la Semana de Pascua el miércoles 7 de abril en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.